Un poco de momento hace, Buckingham Palace anunció la muerte de la majestad, Queen Elizabeth II. Todos esos aspectos han sido tan importantes para mí. Con respeto por ser capaz de tener ese tiempo con ella, y ella es una mujer increíble. Definitivamente, para la familia real han sido unos días bastante difíciles, llenos de diversas emociones y de sentimientos encontrados. Sobre todo en el caso de Harry y Meghan, quienes recientemente viajaron a Londres por diversos compromisos laborales, pero lo que ellos nunca se hubiesen imaginado es que precisamente durante su visita a Londres simplemente perdería la vida la reina Isabel II. Tal parece que esta difícil coincidencia del destino hace que los duques de sus sets estuviesen en suelo británico cuando todo sucedió. Y esto le ha permitido de alguna forma recuperar la posición que ellos habían perdido luego de renunciar a su papel como miembros de la famosa dinastía real británica. Recientemente los hemos visto junto al famoso rey Carlos III y el resto de los conocidos Windsor. Todo esto mientras ocurría el último adiós a la conocida reina de Inglaterra, mismo que se estuvo desarrollando en la abadía de Westminster. Definitivamente este suceso ha sido un hecho histórico para el mundo entero. Un funeral de estado al cual han acudido más de 2.000 personas, pero simplemente en la mayoría de las miradas se encontraban puestas sobre Harry y Meghan. Incluso recientemente se ha hecho tendencia a los gestos que ambos famosos mantenían durante este suceso. Pues al llegar al templo vimos entonces a una Meghan Markle con un gesto bastante serio y cabizbaja. Pero realmente lo que más llamó la atención fue que después del servicio religioso, ella no pudo contener las emociones y rompió a llorar. Meghan simplemente se ha hecho tendencia en las últimas horas luego de protagonizar estas nuevas imágenes que han sido realmente muy significativas. Pues estas imágenes demuestran que a pesar de todo lo negativo que ellos pueden haber vivido con la realeza, incluyendo todas las polémicas desencuentros y disputas, definitivamente la reina Isabel II era alguien intocable tanto para ella como para Harry. Y todo indica entonces que podría decirse que la famosa reina Isabel II era simplemente el único apoyo que ellos poseían dentro de la famosa familia real. Incluso las lágrimas de Meghan han estado siendo muy comentadas en los medios internacionales, pero también hay otros detalles que han salido a la luz, como el hecho del maquillaje que ella estuvo luciendo durante este desafortunado encuentro. Y es que justamente se puede apreciar en las fotos que Meghan no solamente se perfiló los ojos con un lápiz de color negro, sino que también utilizó sombras de tonos rosas con efecto metalizado, además de aparentemente también utilizar pestañas postizas. De hecho, la mayoría de las personas señalan que ella también se vio con unas cejas algo más definidas y más oscuras. Un look que definitivamente nada tiene que ver con el que estábamos acostumbrados a ver a Meghan cuando formaba parte de la famosa dinastía. Incluso estas imágenes de Meghan Markle cobran aún mucho más significado, no solamente por la emoción que ella mostró al despedirse de la reina, sino también porque el funeral se produjo en el lugar donde ella se casó con el príncipe Harry. No es un secreto para nadie que los conocidos duques de sus sets tienen fijada su residencia en los Estados Unidos, pero ellos estuvieron confirmando que van a permanecer en Londres hasta que se dé el final del luto por la partida de la reina Isabel, que aparentemente según el anuncio del rey Carlos III, este terminará siete días después del conocido funeral.